¡Hola! ¿Qué tal están? Bienvenidos a esta última edición de los Deportes de la 8. Bueno, pues ahora sí, estamos ya en la semana clave, en la semana previa al inicio de la Liga. Se termina la pretemporada y de hecho el Real Valladolid pues está concluyendo, si no lo ha hecho ya ese primer entrenamiento de la primera semana de temporada en segunda división. Nos vamos, como les decíamos antes, en directo hasta el estadio, porque allí desde las seis y media ha seguido muy de cerca esa primera sesión de la semana. Nuestro compañero Manolo Centeno. Hola Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes. Pendientes, imagino, de dos hombres que dieron el susto el pasado viernes en ese amistoso que pudimos ver por la 8. Marcos André y el Yamec. ¿Han estado con el resto del grupo? Hola Marina, buenas tardes. Pues uno sí y uno no. En el caso de Marcos André ha estado todo el entrenamiento sin ningún problema y con toda normalidad. Ha completado la hora y cuarto que Pachet ha diseñado para este primer entrenamiento semanal, desde las seis y media y con mucho calor. Por cierto, el que no ha aparecido en el campo ha sido el Yamec, que está trabajando al margen por precaución para que esas molestias, esa sobrecarga no vaya más pendiente, eso sí, de la evolución y de varias pruebas médicas que le harán en las próximas horas para descartar posibles daños como una rotura fibrilar. Así que pendientes de eso, lo que sí hemos podido ver es que hoy también se ha incorporado al grupo Rubén Alcaraz, lógicamente a otro ritmo, no completando toda la sesión, pero poco a poco ha estado con sus compañeros, así que Pacheta va recuperando jugadores. No creo que Alcaraz esté disponible para el partido del domingo en Las Palmas, en una semana que ha empezado, como bien decías esta tarde, que ya es diferente. De hecho, se lo comentábamos a Pacheta, que la cara era diferente y efectivamente nos decía que sí, que ya tenían muchas ganas, que ahora comienza lo de verdad y que esta semana acaba con un partido en el que ya se juegan tres puntos. Así que, por lo tanto, efectivamente hoy ya todos saben que la semana es vital y que ya es de competición, la primera del curso. Además, un partido que será complicado, rival directo a priori por ascender a primera división la Unión Deportiva de Las Palmas. Gracias, Manolo. Pues mañana veremos, lógicamente, el resto del entrenamiento. Hemos visto algunas imágenes y pendientes, obviamente, de Marcos André o del Yamic. Todo, obviamente, a caballo entre lo deportivo, lo que pasa en el campo, y lo extradeportivo, lo que va a pasar a partir del 31 de agosto. Muy pendientes, estamos este verano, de este hombre, de Marcos André. Ya saben, el interés constante del Valencia por hacerse con sus servicios, pero eso sí, de momento, no se llega a las pretensiones que quiere el Real Valladolid. Si llegan los fondos del CVC, puede que el Valencia aumente la oferta y, por lo tanto, que Marcos André se marche. La situación está así ahora mismo. Es el nombre propio del verano en Valladolid. La salida de Marcos André al Valencia puede ser una realidad en los próximos días siempre y cuando el Real Valladolid termine aceptando la propuesta del Club Che. En Valencia, hoy, el diario Superdeporte informa de una nueva reunión entre ambas entidades para seguir negociando el traspaso del futbolista. El acuerdo con el Carioca es total, pero todo depende de Ronaldo. El Valencia, que ofrece 5 millones de euros por el futbolista, estudia el porcentaje que percibiría el Real Valladolid por una futura venta del jugador. Pero para que esas cantidades puedan satisfacer a ambos clubes, la entidad que preside Peter Lim ve prioritario que la Liga pueda aprobar la operación con el Fondo Financiero CVC para poder contar con más margen económico, porque con su economía actual no llega a las pretensiones del Real Valladolid. Pendientes en la ciudad mediterránea, por lo tanto, de esa reunión del jueves en la que la Liga informará acerca del reparto de esos 2.700 millones de euros que entrarían en el fútbol español por la venta de parte de los derechos audiovisuales de los próximos 40 años. Mientras tanto, el futbolista, que se retiró del último amistoso por unas molestias musculares, si no ha salido antes, viajará a las palmas este fin de semana. Inmersos en la primera semana de competición, al Real Valladolid les siguen sobrando jugadores. En algunas posiciones, como la del lateral izquierdo, se acumulan hasta cinco hombres. En el último amistoso frente a la Morevieta, quedaron fuera de la convocatoria por decisión técnica Sergio Benito, Víctor García, Roberto, Orellana y Sergi Guardiola. Todas estas son decisiones técnicas que hay que ir sujetando ya. Nombres de entre los cuales hay casos que recuerdan a las contundentes declaraciones del míster en su presentación. Y se va a quedar el que quiera triunfar en el Real Valladolid. El que no, le abro la puerta desde hoy. Sea el mejor o no sea el mejor. Si tienes dudas, mejor no estés. Diferente situación es la de Marcos André, al que el club ya comunicó que le ven como pieza clave y que cuentan con él. La intención es quedarnos con la base sólida que tiene el equipo y bueno, pues los contratos están para respetarlos y es nuestra idea. A día de hoy, 33 jugadores tienen contrato con el club blanco y violeta, lo que significa que con el límite de 25 fichas como máximo que se pueden inscribir en la liga, el Pucela tiene que buscarle solución como mínimo a ocho de sus efectivos. Además, tendrá que hacerlo obviamente antes del inicio liguero, así que estaremos pendientes de esas decisiones y no hay novedades al respecto antes. Dejamos el fútbol, vamos al baloncesto. Hace unos días se presentó la campaña de abonados para la próxima temporada que hoy se ha puesto en marcha, se lo recordamos, por delante varias semanas para retirar su abono, 17 incluye esta campaña de abonados o el abono en los 17 partidos de la liga regular en la categoría, en la LEP Oro de la próxima temporada, pero como novedad también este año se incluyen en el abono los tres partidos de la Copa Castilla y León que se van a disputar, ya saben, el fin de semana del 3 de octubre aquí en Pisuerga. No se incluyen si los partidos denominados días del club, es decir, partidos de playoff, la Final Four u otro partido si lo hubiera elegido en la liga regular. El abono general es de 160 euros, hay otros precios como el senior de 105 o el general familiar de 150. Además, como novedad este año, la cesión de carnes, eso sí, en el rango de precios. Eso es lo que explicaba el gerente de la entidad. Incluimos la cesión de abono este año, como en el club de fútbol, donde un aficionado si no puede venir, le puede dejar su abono a otro, siempre que sea de la misma categoría. Pues el ejemplo que se pone siempre es que un adulto no puede venir con un carné de niño. Lo que pretendemos es que siempre haya aficionados y que se intente ver el pabellón lleno, porque el público en Pisuerga siempre ejerce como un sexto jugador y el equipo siempre lo nota. Entonces nuestra intención es que haya los menos asientos vacíos y que tengamos muchos aficionados en cada partido. Y por cierto, el Recoletas Atlético Balomano Valladolid ha informado hoy que pone a disposición de sus seguidores la opción de poder darse de alta online como abonado a través de la página web oficial de la entidad. Este servicio permite obtener el abono para acudir a los partidos de los gladiadores en Huerta del Rey, evitando obviamente el desplazamiento hasta las oficinas y haciéndolo de una forma cómoda y sencilla. Para llevarlo a cabo habría que acceder a la sección de abonados de la web y entrar en el siguiente enlace que allí se indica para rellenar un formulario. Las campañas de abonados que siguen lógicamente en marcha en mitad del verano, como en marcha sigue la pretemporada por ejemplo del Atlético Balomano Valladolid que disputó el primer amistoso el pasado fin de semana en Torrelabaga y que ya prepara el triangular de este próximo fin de semana en León. Hoy hemos estado en ese primer entrenamiento de la semana y hemos hablado con un veterano y con un recién llegado. El Atlético Valladolid progresa adecuadamente. Mucho trabajo, mucha intensidad en cada sesión y poco a poco los nuevos asimilando las ideas de pisonero. Para algunos, como para el nuevo director del juego pucelano, un aspecto, el táctico que tenían ganas de experimentar en primera persona. Valladolid conocido por la táctica y cuando hablé con él me convenció de que podía venir a aprender, aún soy un jugador joven y creo que tenía que aprender en ese aspecto. Por delante y hasta el comienzo de la temporada restan muchas sesiones y mucho trabajo que realizar, sobre todo en cuanto al ensamblaje de las piezas. El equipo presenta bastantes novedades y además hay mucho jugador joven. Un equipo que va a tener que ser peleó, que va a tener que ser competitivo porque somos seguramente la plantilla más joven de la liga, quitando a Gerard y a Camino, pero el resto gente muy muy joven. Un equipo muy joven y necesitamos entrenar cada día porque si no nos va a costar mucho competir y creo que lo estamos haciendo. Jorge es uno de los veteranos a pesar de su juventud. El objetivo, tratar de repetir la temporada anterior en la que resultó ser el máximo goleador de la categoría, aunque sea esto algo que no le obsesiona. No, eso al final es algo que la temporada pasada se dio que pude lanzar muchos lanzamientos y con suerte hice una buena temporada, pero igual esta temporada le toca a otro del equipo o quien sabe cuál será mi rol. Yo estoy encantado de poder ayudar al equipo de la manera que sea. El Atlético Valladolid presentará mañana a Fischer, otra de las numerosas novedades. acto seguido del entrenamiento de los chicos. Han trabajado ellas, las chicas, el Aula Alimentos de Valladolid, que ya está de vuelta de esa mini concentración en Béjar y que hoy han tenido una sesión puramente física. Para ello han contado con el preparador físico Sergio Maroto, una intensísima sesión de entrenamiento esta mañana en Huerta del Rey, donde por cierto el principal protagonista ha sido el calor que allí se ha concentrado. Bueno, estamos a caballo entre los Juegos Olímpicos recién concluidos y los Juegos Paralímpicos que arrancan el próximo día 24 de agosto, por cierto, con protagonismo vallesoletano. Allí tendremos al nadador Luis Huerta. Pero este año no hemos contado con el preparador físico Nacho Coque, un veterano también de la selección y que ha estado en muchísimos Juegos Olímpicos. Sí que hemos hablado con él en las últimas horas para tantear su opinión después de la despedida, de la retirada de la selección de Pau Gasol. Y es que Nacho Coque le conoce más que bien. La retirada de Pau Gasol de la selección española de baloncesto ha sido una de las grandes noticias que han dejado estos Juegos Olímpicos. Él le conoce bien. El preparador físico vallesoletano ha trabajado con el pivot en la selección en Pekín, Londres y de cara a la preparación de los Juegos de Río. Ese es Pau, no hay más allá de lo que se ve en la tele. Firma autógrafos a todo el mundo que se lo propone, nunca se esconde. Yo creo que es entre los tres deportistas españoles más importantes de todos los tiempos. Nacho Coque ha trabajado en la federación desde 2004, primero con la junior y después con la absoluta. Desde 2005 ha visto la evolución de uno de los principales deportistas que ha dado nuestro deporte. Yo he visto desde que empecé con la selección cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido madurando, cómo ha ido sosegando su personalidad. Siempre con retos en la cabeza. Y por encima de todo, destaca las principales virtudes del capitán dentro y fuera de la cancha. Sobre todo lo más destacable para mí es que cuando llegaban los momentos importantes siempre estaba preparado. Que es ahí donde se ve la diferencia entre un deportista bueno y un deportista brillante. Un deportista que busca la excelencia. Han sido casi 13 años entrenando con una generación irrepetible. Muchos de ellos han jugado en Tokio sus últimos Juegos Olímpicos. Coque aún no ha hablado con Gasol. Tiene pendiente esa llamada en la que tiene muy claro qué le dirá. Pues posiblemente lo que le diga es que me siento muy afortunado de poder haber coincidido con él todos estos años. Que ha sido un privilegio, que ha sido un placer. Y que cualquier cosa que necesite dentro del ámbito de lo que vaya a hacer. No sé si se va a retirar, eso lo tiene que decidir. Si va a seguir, pues que aquí me tiene. Y si me necesita en algún momento, pues encantado de poderle ayudar en lo que sea. Se cierra parte de una etapa de oro, pero para Nacho Coque el futuro de esta selección tiene buenos mimbres para seguir levantando títulos. Bueno, pues seguro que sí. Por cierto, hoy también ha comenzado el entrenamiento del Silverstone El Salvador. El Xami que ya está de vuelta. En los próximos días lo hará el Braque. Lo hará el Braque y es que a mitad de septiembre también arranca la temporada para los dos equipos de rugby. Estaremos allí también próximamente para trasladárselo. Ahora la información del tiempo para las próximas horas. Adiós. Adiós.